La inversión realizada en materia de seguridad durante la presente administración estatal representó un incremento anual al 20%, que significa un gasto de 11 mil millones de pesos destinados al fortalecimiento del sector, abonando también al tema de la promoción de la prevención social de la violencia y la delincuencia, reconstrucción del tejido social, la reinserción social y protección civil. También se incrementó en alrededor del 23% el equipamiento para las tareas relativas a la seguridad, cambios y mejoras significativas en infraestructura, donde destaca la construcción de la nueva Academia para la Policía Estatal. Además, se creó un fondo estatal para el fortalecimiento de la seguridad pública municipal con una bolsa de ejercicio multianual por 600 millones de pesos para capacitar, profesionalizar y equipar a las corporaciones de policías locales. TV4 Noticias.